Queridos amiguitos, este día el Cheguilgal tiene para ustedes un cuento muy bonito y se titula El Perro Cochoboco. El Perro Cochoboco nació en el departamento del Petén de la República de Guatemala y fue el hijo número ocho de una perrita muy noble que desgraciadamente nunca pudo tener un hogar humano donde se le cuidara con cariño. Tuvo sus crías cuando llegó el tiempo en la cueva de un monte. Ahí nacieron sus perritos que fueron una camada de ocho en total. El que vino al mundo de último fue Cochoboco, que quiere decir en el lenguaje cuenteril que era el octavo y además bastante jetón. Desgraciadamente para la familia Perruna, como a cinco kilómetros de la cueva, tenía su asentamiento una colonia de coyotes que merodeaban todos los días por los alrededores en busca de comida como es natural. Sucedió que una tarde en que mamá perrita había salido a conseguir algo de comer y nutrirse para darles de mamar a sus cachorros, una manada de estos depredadores incursionó en su vivienda y devoró a los pequeños chuchitos, casi a todos. Pues como sabrán, se salvó uno. ¿Y saben por qué? Porque los coyotes solo eran siete y cada uno se llevó su presa. Nuestro amiguito que observó la matanza temblaba aún de miedo cuando su mamá regresó. Es imposible describir el dolor de Guisira, que así se llamaba la infortunada perrita. Solo diremos que lloró y aulló por muchos días la muerte trágica de sus amados hijitos. Cocho Boco, por razones comprensibles, llegó a ser entonces la única razón de su vida. A pesar del trauma que le causara su experiencia atroz, Cocho creció casi con normalidad, jugando y haciendo travesuras solito, aunque en el fondo siempre echó de menos a sus carnalitos. ¡Cuánto le gustaba salir al bosque cercano a su casa! Se sentía feliz sintiendo el airecito fresco de las tardes primaverales que soplaba del sur. Se sentaba sobre las hojitas secas a oír las voces misteriosas que infinidad de animalitos emitían, más que todo cuando se iba haciendo oscuro. Cocho se la llevaba de muy valiente, pero algunas veces salía corriendo despadorido buscando la protección materna. El héroe de nuestro cuento tenía un instinto natural bien desarrollado e inclinado hacia el bien, como deben tener todos los niñitos que me están escuchando. Más bien, en vez de hacer daño a las criaturas que veía, jugaba con ellas. Y cuando llegaba la hora de comer, bueno, tenía que comer de las cacerías nocturnas de su mamá, porque no había de otra, como decía él. Probó hacerse vegetariano como Facundo, pero falló en el intento porque esto es algo duro de hacer. Un día Huicira lo llamó y le dijo, Mijo, ¿por qué no te vas al pueblo y buscas allá un mejor futuro? Tal vez alguien quiera adoptarte. Hay tantos niños cariñosos que te aseguro les encantaría tener una mascota. Tú no eres tan feo y además eres muy gracioso. Cochoboco le contestó mirándola a los ojos, mientras una lágrima triste bajaba por su mejilla perruna. ¡Mamá! Le dijo, ¡Es que usted ya no me quiere! ¿Cómo no voy a quererte, corazón mío? Le contestó su mamá. Si fuiste el único de mis vástagos que se salvó de la matanza de los coyotes. Si te sugerí esto es porque aquí no tienes ningún porvenir. La comida es escasa y recuérdate, recuérdate que los coyotes algún día pueden volver. Si ese es el problema, mamá, respondió. Bueno, entonces me quedo. Como sea, este lugar es mi casa y además no le tengo miedo a esos babosos coyotes. Estoy aquí por alguna razón y voy a descubrirla. Una tarde que estaba meditando acerca de lo sucedido, a sus hermanos, muy dentro en su conciencia se dio cuenta de que la razón principal que lo tenía en ese lugar era su madre y el deseo de vengarse de aquellos coyotes asesinos. Quiero aclarar aquí a los pequeñitos que lean esto que la venganza no es buena. Envenena el alma. Destruye la alegría de vivir. Existe porque desgraciadamente nos enloquece que alguien haga algo malo a nuestros seres queridos. Ese día, pues, Cochoboco dejó de ser un cachorro y se convirtió en adulto. Empezó a hacer ejercicio, a correr por el campo para ponerse fuerte y a soportar dolores y endurecer su flacucho cuerpo. Se metía en el agua abría por la barbara y aprendió las disciplinas yogas así como Kung Fu y Karate. Bueno, de un viejo libro que encontró en el bosque. Practicaba todos los días golpeando un viejo tronco rugoso de conacaste. ¿Para qué decirles que llegó a convertirse en un atleta de primera? El siguiente paso fue conseguirse un antifaz el cual elaboró de una hoja de hiverío haciéndole dos oídos para los ojos y pegándoselo en la cara con trementina de pino. ¡Faltaba la capa! Y la hizo de una manta vieja que había en la cueva que era de color azul y se la puso al estilo de los héroes americanos como Superman. ¡Ese día nació Super Cachabaco! ¡El terror de los coyotes! ¡Ja, ja, ja! Debo decirles a mis amiguitos que la madre nunca se enteró de los planes del audaz perrito y la vida siguió con normalidad hasta que por fin todo estuvo medido, pesado y contado. Un día, nuestro valiente amigo abandonó su querencia. Nadie lo detendría en adelante hasta no ver cumplida la misión que se había impuesto. No podemos decir que no sentía un poquito de miedo natural porque el valiente que no tiene conciencia del miedo no es un valiente sino un tonto de capirote. Caminó por largo tiempo por trechos a veces sombríos oyendo cosas extrañas. También escuchó con pena los ruidos de las hachas y motosierras de los leñadores furtivos que despiadadamente derriban árboles despojando a nuestra patria del patrimonio ancestral que representan las selvas vírgenes del bello Petén. Aunque Cocho no era ningún filósofo pensó en sus adentros que esto lo hace el hombre solo por la sed de riquezas materiales aún a costa del futuro de las nuevas generaciones y eso es un crimen de lesa patria. De pronto salió de sus cavilaciones al darse cuenta que había llegado al campamento coyotil. Dos grandes especímenes cuidaban la entrada. Nuestro amigo los vio de lejos pero antes de entrar en batalla se sentó en la posición de loto y meditó por algunos minutos para afinar su psiquis perruna ya que el cuerpo material estaba listo para la lucha. Los coyotazos que estaban de vigilancia le dieron y se le echaron encima enseñando sus colmillos y echando espuma por las bocas hediondas queriendo despedazarle. Pero Cochoboco con la gran habilidad de karateka que había adquirido les aplicó unas pataditas feroces en sus hocicos humeantes y los puso fuera de combate. Siguió adelante buscando la cueva más grande donde sabía que se escondía el coyote jefe. Pero como sabrán ustedes la mucha confianza traiciona y es que el heroico cante en nuestra historia no se puso a pensar que si alguien llega a jefe es porque sabe más trucos que sus subalternos. Y cuando nuestro superhéroe héroe cuando nuestro superhéroe metió la cabeza en el hueco de su cubil el jefe de los pícaros animales se la arrancó de un mordisco. Esa noche los despiadados animalejos hicieron una gran fiesta que duró hasta altas horas de la noche pero algo raro sucedió. Resulta que como a las tres de la madrugada se empezaron a escuchar voces que provenían de los montes cercanos. Luego se empezaron a ver horrorosas figuras fantasmales que acosaron a los fiesteros y les hicieron cantar de ayote. ¡Ahí fue Troya! Los desalmados coyotes aunque pretendían ser muy valientes no eran más que unos vulgares cobardes salieron corriendo y aullando y temblando de miedo y lo mejor fue que nunca más volvieron a la región. Así que aunque Cocho perdió la batalla y pagó con su vida obtuvo un triunfo en su empresa ya que sin coyotes en la región su madre llegó a vivir sin más pena de ser atacada por esos animales. Algunos contadores de cuentos entre ellos Don Nayo Garrobo de Zacapa aseguraron que las voces que se oyeron en aquella ocasión fueron nada más ni nada menos que la de los hermanitos muertos que llegaron a reunirse finalmente con Cochoboco. Allá en la casa de este famoso héroe canino su madre todavía lo recuerda ya está ancianita y creemos que va a morir muy pronto. Todavía recuerda a sus hijitos en especial a Cochoboco que salió un día y no volvió más nunca. Huizira nunca supo que su hijo había llegado a ser ¡Súper Cochoboco! ¡El terror de los coyotes! Y hasta aquí, niñitos. Esta fue una historia de su amiguito el Che Gilgal. Esperamos que la disfruten. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!